...allá en el agua fuerte, allí descansaremos un ratito y mandaremos un ratito y enseguida ¡Eguatrito! ...y un bajito, un bajito sube y me sol ¡Súbenlo y bajemos! ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Eh! ¡Eh! Y gato, 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 sube de vaca con un piecito, gato, 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 sube de vaca con un piecito, ese pasito, yoyoyoy! Eh, eh! Echelo! Ascisa! Fuerte de aplauso, fuerte de aplauso para todos los apóstoles, para las alcancías que nos acompañan Échale, échale, vámonos por más Maestro, el Bobo, el Bobo de la Yuca Échale Échale, vasito, vasito Échale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.